Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el Gaming for Be Free En este canal magnífico que estoy llevando Y bueno, hoy estamos jugando en el Football Manage 2013 solamente con las ligas españolas Y bueno, hoy no va a ser episodio tal, sino episodio final de temporada ¿Por qué? Porque voy a hacer todos los partidos que me quedan hasta el final de temporada Que si no me equivoco son cuatro Vamos a ir delante, bueno, aquí en el liga delante Nos quedan cuatro partidos que jugar Y voy a subir pues las cuatro partes que quedarán para terminar la temporada Y ver qué pasa, qué pasa No elegiré en este capítulo qué equipo Lo haré el próximo lunes Y os daré la sorpresa No pondré inicio de temporada Pero no pondré qué equipo es Ya lo pondré en el siguiente, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ver Vamos a coger el once titular Once titular que es bastante, cada vez es mucho más difícil ¿Por qué? Porque no tenemos jugadores Todos están descontentos, cabreados conmigo Pensan que soy una mala persona Me quieren pegar Cosas así raras, ¿no? Bueno, empezamos por el portero Se queda Razak Quique Tortosa o Aitor Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Aitor ¿Tiene mejor moral Quique Tortosa? Pues se queda Quique Tortosa Delanteros podemos poner Alex Ortiz Que sería el mejor Es descontento Baja Muy baja Bueno, se queda José Serrano Michael Gafford 94% Alex Ortiz un 100% Tiene mejor nota Vamos a poner a Alex Ortiz Después tenemos el lateral izquierdo Que podemos poner a Sergio Díaz o Javi Barral Javi Barral tiene baja Sergio Díaz está en un pésimo En un pozo profundo de desconsolación Supongo que se quiere ir del equipo Como la mayoría de estos de descontento Es que se quieren ir del equipo Algunos son reservas Oslo se han ido ya del equipo Bueno, vamos a seguir Mi centro defensivo John Erice A ver cómo está Está Abismal Lander Torraldai Vamos a dejarle al Lander Torraldai Néstor Susaeta no tiene sustitutos Y a Ararapadía tampoco Aquí podemos poner a Antón Antón, ¿dónde estás? Álvaro Antón Descontento muy baja Ricardo Penella tiene mejor moral Vamos a jugar con los que mejor moral tienen Como estáis viendo Y nada, vamos a ver Corkazcorra está en baja El sustituto debería de ser Kepa Kepa Asha Kepa que está muy baja Nada Y Juanjo o Cristian, ¿no? Cristian está muy baja Se queda Juanjo Pues nada No ha habido ningún cambio Bueno, sí El único Alex Ortiz Que vuelve al equipo Nada Voy a jugar como siempre No voy a hacer Nada Me parece que vamos a jugar Al ataque Sí, sí A ver si podemos meter muchos goles O que nos meta muchos goles Da igual Ya en estos momentos Hemos descendido Por mi mala gestión Seguramente no Porque yo he sacado bastante Más puntos en menos partidos Que el antiguo entrenador Pero aún así Estamos muy, muy lejos Muy lejos De conseguir nuestro objetivo Y nada ¿Qué nos dicen aquí? El Murcia no tiene por qué emplearse a fondo Para bater a Guadalajara Muchas gracias Eso nos anima muchísimo No puede ver ningún otro resultado Que no sea una victoria del Murcia Y además podría ser por tres o cuatro goles La ausencia de Álvaro Zazo También hará daño al Guadalajara Instrucciones Bueno, las nuevas instrucciones de siempre Yo creo que son Claro, dentro de lo que cabe Lo mejor Me gustaría llegar a alguna temporada A algún equipo grande No lo sé si lo veremos en este O en otro En el 2014 Yo cuando aparezca el 2014 Creo que me lo voy a comprar Porque este me ha gustado mucho Ha estado muy bien Pero bueno La presión es toda del rival Apasionado Brindemos a los aficionados Una buena actuación A pesar de que las apuestas Están en contra de nosotros Ahí estamos Nadie nota nada Intentar doblar por banda Voy a ir un momento aquí Equipo Muy fluido Sobrecargar Vale, sí Comenzar el partido No están acostumbrados a ello Pero bueno Yo creo que Juegan así Para divertirnos un poco A ver si conseguimos un gol A ver si conseguimos Yo qué sé Ganar un partido 7-0 Que estaría bien También Y bueno Como siempre Como siempre Al minuto 25 Haremos una parada Haremos como si fuese Un partido normal Y miraremos A ver si conseguimos Algo interesante Bueno Ya hemos empezado mal Minuto 10 Vamos perdiendo Nada Por alto Encima Sabéis Cuando ya las cosas No salen No salen nunca Y cuando está El equipo Con una baja moral Ya impresionante Afecta mucho La moral En los equipos En el juego Si tienes la moral Muy alta Y pierdes un partido Que parece sencillo Baja mucho También la moral Pero bueno Y cuando tienes La moral baja Da igual Lo que juegues Y lo que hagas Porque pasa Exactamente Esto 2-0 ya Venga No tengo defensa Son Bueno Y va a decir Una barbaridad Ay dios Que me moría De sed Eh Pausa Número 27 Néstor Sosa Está mal Perico Tiene que ser Marcado de cerca Vale No hemos tenido La posesión Ya Estamos teniendo Problemas en el centro De campo Que raro Estamos dejándoles Demasiado tiempo Y espacio En el área El Murcia Está teniendo Más posesión Lo he notado Quique Tortosa Demasiado conformista Tenemos Que estar más atentos A Francisco Molinero Francisco Molinero Y Perico Vale Vamos a ir a Tácticas Rival Perico Aquí estamos Y Francisco Molinero Pues mira Vamos a ponerle Todo también Por si acaso Le damos Confirmar Cambios Play Y vamos a ver Que tal Minuto 30 Voy a hacer Una cosa Porque están Yendo los pases Bastante mal Pases al pie Estamos ganando Bastantes balones Aéreos Vamos a colocar Más balones Nada 6 5 9 Es que la defensa Mal Bueno Alex Ortiz Está haciendo Un buen trabajo Vale Notas Curcaz Corra mal Gerard Padilla También Plan del Torralta Ahí también José Serrano También Que que Tortosa También Agresivo Espero Muchas más cosas Será la segunda parte Vamos a mirar aquí A ver si sacamos algo Vale Como tío Estamos ganando Bastante balones aéreos Vale Eso ya lo he visto Si estamos disparando Por ejemplo De ser muy lejos Vale Nada más Puedes comenzar El segundo tiempo 0-2 Hombre Yo me conformo Quedar 1-2 Un empate Ya sería Buah Maravilloso Vamos a ver Si la moral aumenta Mejora Alguna Cosa Va hombre Recuperar Esos balones Hay que recuperarlos Cuanto antes Justo Lo que he dicho Lander Penella Pero que ha hecho Por que hace el pase ahí Ole 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 Lander Muy bien Muy bien Penella Ahí Azcorra Ole 1-2 Si señor Si señor Hombre Si empatásemos O ganásemos El partido Sería un punto De inflexión Y una moral Añadida Al equipo Que yo creo Que mejoraría Por lo menos Para los partidos Que quedan Que eso estaría bien Minuto 61 Vamos a parar Un momento 62 Perico Hay que mirar A ver Se han cambiado Algo Es evidente Que nuestros centros No están funcionando Vale Antes Voy a hacer Centros rápidos Ahí estamos Y nos vamos A táctica Rival Perico 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 Aquí Siempre Siempre Marcaje de cerca Siempre Vale Y en equipo Ahí en vista general Vemos aquí Lander Torraldae Tiene mala nota Está ahí Unerice Si Todos los demás Están mejorando La nota Menos Lander Torraldae Encima me parece Que es el más cansado Pues Vamos a poner A John Erice Confirmar Cambios Apasionado Creo que Tiene mucho Que demostrar Le digo Que sí Le damos Al play Yo en estos momentos Yo si coges Al equipo Les diría Que Si no te quieres Quedar en el equipo Demuestra lo que vales Porque Podrás irte A un mejor equipo Nunca hay que Bajar la cabeza Ni nada Por descender A lo mejor El conjunto No ha funcionado O han fallado O hemos tenido Mala suerte Etcétera 670 Sería Por ahora Viera Alvadía Si no El que Peor nota Tiene Bueno El otro Es serrano Pero tiene De esto Vamos a poner Albarantón Que podría jugar Aquí Confirmar Apasionado Creo que Tiene mucho Que demostrar Le digo Que sí Le damos Otra vez Al play Y bueno 1-2 Se pierde Se pierde El partido Pero bueno Pensaban que No se iban a meter 4-5 goles Quedar 1-2 Pues no está mal Creo yo 1-83 Sacan ellos A ver si lo podemos Recuperar rápido Es que debían De estar Presionando Un poitín más Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien El Murcia Han pasado Y el balón Por alto Y la verdad Es que Nosotros Nos lo hemos comido Como muchas veces Al presionar Tanto a ciertos Jugadores Etcétera Pasan Estas cosas Es lo que hay que Tener en cuenta Que en muchos Equipos Pasará esto En muchos partidos Bueno Dos minutos Añadido A ver si podemos Hombre Estaría bien Ahora meter un gol No estamos jugando Tan mal Así de claro Muy bien Antón Ahí estamos Esos pases Nunca los entenderé Estoy diciendo Que hagan pases Al pie Pero Tampoco Azcorra Juega mucho Buscando el balón Sino Él se mueve Y espera que el balón Le llegue Cosa que nunca Tiene que hacer un delantero Pues nada Ahora Otro gol 1-4 Y todo al final Que bonito Pues nada Al final Perdemos 3 goles Y Baja mucho más La moral Dios mío No 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 Bueno La actuación Fue decepcionante Deberíamos hacerse Saber el equipo Agresivo No estoy nada Contento Con el resultado Continuar El análisis Postpartido No ha sido Ninguna sorpresa Dije antes Que el partido Que el Murcia Iba a ganar Con comodidad Y ha demostrado Con esta diferencia De 3 goles Pues nada Seguimos igual que antes Nos vemos en el siguiente partido Cuando haya Algo interesante Nos vemos en la siguiente Parte de este Final de temporada Hasta ahora ¡Gracias!